El itinerario HAAR plantea seis etapas, de las cuales cinco son etapas preparatorias, que tienen nombres de ciudades o de lugares donde estuvo San Agustín, empieza Tagaste, Madaura, Cartago, Milán, Casiciaco e Hipona. Así van en ese orden. Y pues aquí tengo que decir que el secretario anterior, cuando pensó la pastoral juvenil, pues la pensó muy vinculada también a colegios y que no estuvo mal en su momento, pero ya nos ha metido un poquito en complicaciones ya cuando lo trabajamos, sobre todo desde parroquias, porque pues nos pone que la etapa Tagaste empieza a los ocho años y estaremos de acuerdo que a los ocho años todavía no es joven. O sea, es una pastoral totalmente diferente, ¿no? La etapa Madaura que le sigue es para los diez años, la etapa Cartago entre doce y trece. O sea, realmente nos bajaron mucho ahí la edad, a lo mejor pensando en colegios, y pues ahí estamos un poquito todavía como viendo cómo hacer cuadrar esto, ¿no? Ya en la práctica, sobre todo en la vida parroquial. Pero bueno, es un proceso, ¿no? Realmente las tres primeras etapas corresponderían en la vida parroquial, que es a lo mejor donde más se pudiera tener una cierta dificultad. La vida pastoral de los colegios tendría que ser muy fácil implantar las jara en los colegios. Pues sí, déjenme decirlo, los que están en colegios, yo creo que no le están atinando, pero tendría que ser muy fácil porque ya tienen a los grupos hechos, y eso les facilitaría mucho el trabajo con las jara. Pero bueno, en las parroquias la vida, o bueno, las tres primeras etapas corresponderían a la catequesis inicial. Tal vez cuando van terminando o cuando van haciendo su primera comunión, que en algunos lugares se hace en torno a los ocho años, hasta que hacen su confirmación. Esas serían las tres etapas. Y en este sentido, pues, la propuesta no es que desde el secretariado o la misma orden se saque un itinerario muy definido para estas etapas. ¿Por qué? Pues porque ahí cada lugar tendrá que obedecer las indicaciones de su obispo, ¿no? En cuanto a la catequesis inicial. Pero sí ofrecer ya a lo mejor unas pinceladas de por dónde ir dirigiendo a los niños y a los preadolescentes, en este caso, hacia una vida en comunidad. Después vienen las tres etapas ya preparatorias, que serían Milán, Casiciaco e Hipona. Bueno, Hipona ya no es etapa preparatoria, ya es plena comunidad. Milán ya sería como una etapa para adolescentes, donde el objetivo principal, pues, es que el joven se integre en un grupo, se conozca como un ser sociable, como un ser amistoso, y que se promuevan estos valores, ¿no? El valor de la amistad, de la socialización. También donde descubra su pertenencia a la familia, así sea el formato de familia en el que esté. Y donde vayan naciendo unos primeros vínculos con la orden, ¿no? Después vendrá ya una etapa, que es la etapa Casiciaco, que sería ya la vida de precomunidad. La etapa de Milán puede durar varios años, ¿eh? Realmente no están pensadas para que sea de un año, que el salto sea este cada año. La etapa Milán puede durar hasta tres o cuatro años. Les digo, la experiencia aquí en Chihuahua es que algunos grupos, con algunos grupos, hemos durado en la etapa Milán, ya que no había, no implantábamos las etapas anteriores, prácticamente cinco años desde que terminaban su preparación para la confirmación, o desde que sean su confirmación a los 13 años, prácticamente hasta los 18 que empezábamos ya a trabajar la etapa de Casiciaco o precomunidad, ¿no? La etapa de precomunidad, pues, como su nombre le indica, es ya una etapa de formación intensiva previa a la vida en comunidad y donde ya se van haciendo esta propuesta de que las JAR tienen fecha de inicio, pero no tienen fecha de caducidad y que los que están en el grupo tienen que llegar a un nivel de interacción que promueva una intimidad, ¿no?, como grupo, que genere realmente una verdadera comunidad. Y habitualmente es un periodo de un año en el cual ya todos tienen que ser o mayores de edad o estar a punto de cumplir su mayoría de edad, eso sí lo deja muy claro ahí el manual y los estatutos, no puede haber comunidades de menores de edad, todos tienen que ser ya mayores de edad al momento de hacerse comunidad. Y, pues, es esa preparación de un año y terminaríamos en la etapa hipona, que es la vida en comunidad. Para cada etapa está planteado un retiro, que sería como el que marca el inicio de cada etapa. Para el retiro Milán, digo, para la etapa Milán es el retiro Corazón Inquieto, así viene en los manuales el retiro Corazón Inquieto, que con ese se abre la etapa de Milán y que es un retiro, sobre todo de convocatoria, y un retiro en el cual se trabajan muchos temas de amistad y familiares, se trabaja mucho el tema de la familia en ese retiro. Posteriormente sería el retiro Casiciaco, que se llama así directo Casiciaco, o en algunos lugares aparecen también como Toleleye. Y ahí, pues, se trabajan temas de iglesia, que los sacramentos... Bueno, hay dos modelos aquí, el modelo anterior y el modelo que aparece en los últimos materiales. Pero, en general, trabajan temas relacionados con la vida eclesial, los sacramentos, y algunos elementos así muy puntuales, ¿no? Y, por último, con el retiro que se inicia la etapa hipona, es el retiro Corazón Nuevo, que, técnicamente, el Corazón Nuevo tampoco es que quienes lo hayan hecho, se hayan inventado el hilo negro o hayan descubierto el Mediterráneo. Realmente es el retiro de evangelización fundamental. Aquí en México, pues, se trabajó desde el cine, ¿no? El sistema integral de nueva evangelización, que es el mismo retiro prácticamente, pero adaptado a la realidad juvenil. Y con este retiro empezaría ya propiamente la vida en comunidad. Una vez que llegan a etapa hipona, ya se pueden considerar, en este sentido, hard al 100%. ¡Gracias!